Toda la vida giraba alrededor del azúcar, también los hospitales, digamos, la escuela también, que el ingenio proveía de todos esos materiales. Y también, digamos, acá hay ciudades importantes que crecieron mucho, como Ser Concepción, Aguilaria, acá en el sur, digamos, por estar con la cercanía al ingenio azucarero. Bueno, por ahí, ¿qué conocen, saben de este tema que estamos hablando? ¿Han escuchado algo o algo quieren comentar por ahí que hayan visto en el video? ¿Qué han pasado? ¿Algún comentario? ¿Qué estudiar? ¿Algún suelenitas? ¿Algún suelen? ¿Algún es más o menos? ¿Algún es más o menos? ¿Algún es más o menos? ¿Algún es el ingenio? ¿Algún es el padre hospital y la escuela? ¿Algún es el padre hospital? ¿Algún es el padre? ¿Algún es el padre? Y se da como una convivencia ahí, digamos, entre la familia del patrón, que conviven con los obreros y a su vez los obreros que lo vean al dueño, el ingenio, como el padre y toda esta cuestión. Bueno, de hecho, hasta el otro día me contaban, digamos, de una entrevista a un obrero, digamos, de un ingenio, que contaba que él sabía que existía la Navidad, que se daba el regalo en Navidad, antes, digamos, del peronismo era esto, sabía que se daba un regalo porque veía que en la casa del patrón se daba un regalo, que se ponía el arbolito y estas cuestiones, ¿no? O sea, había también una cuestión ahí de admiración también todo el tiempo hacia el patrón, como el bueno, el que me da trabajo, y que sigue, ¿no? Hasta el día de hoy manteniéndose ese vínculo bien fuerte, ¿no? ¿Puedo contar algo? ¿Por qué no se daban cuenta y luchaban contra eso? Sí, bastante se daban cuenta. No solo lo admiraban y quedaban, estaban absolutamente estatalizados. ¿Y el ingenio, una vez, por la historia de la lucha, no? Claro, sí. Sí, sí. ¿En la primera sesión popular? ¿Qué es Cecilia Guerrero? Sí, sí. Sí, ahora íbamos a empezar a hablar con... ¿Cuál fue eso? Sí. Digamos, para ahí. Lo importante que hay que destacar también es que con toda esta industrialización que se dio, digamos, con la llegada del ferrocarril, la máquina de vapor, digamos, se busque una elite, digamos, industrial, digamos, de acá en Tucumán, de empresariado industrial, que solo eran los dueños de ingenio, y digamos que muchos de ellos estaban vinculados, digamos, a la política de acá provincial. Digamos, muchos gobernadores durante la primera mitad del siglo XIX estaban vinculados al azúcar. Por ejemplo, el primer rector que tiene la Universidad Nacional de Tucumán, Juan Véterán, él era un ministerio azucarero. Digamos, el gobernador en estos países también era un dueño de ingenio. Más que nada, todos estaban vinculados con las políticas, digamos, de acá provincial. Y así, bueno, la universidad también fue creada, digamos, también por estos próceres. Gobernados por un cambio de... Claro. La Universidad de Tucumán fue creada por ellos, digamos, como lo veían como un lugar para capacitar, digamos, todo esto, qué sé yo, para todos los obreros. Para formar los técnicos que necesitaban, digamos. Para formar, digamos, los ingenieros, agrónomos. Digamos, estaba pensado para eso, digamos. Bueno, por ahí como entrando más, digamos, bueno, digamos, con este impulso fuerte, digamos, que tiene durante el peronismo, digamos, lo que es también el movimiento de obrero azucarero, va a tener una identificación muy fuerte con la figura de Perón, ¿no? Bueno, digamos, ya como que vamos a ir viendo eso, pero, digamos, siempre dicen que Tucumán era como un gran bastión, digamos, del peronismo. Y justamente la estructura acá se basaba en Fotio, ¿no? Y, sin embargo, digamos, o sea, con el peronismo van a conseguir, digamos, grandes conquistas, como por ejemplo, las primeras vacaciones, jubilaciones, obras sociales, y sobre todo el reconocimiento de los sindicatos, ¿no? Que era como una de las grandes peleas, las grandes luchas, ¿no? Sin embargo, digamos, está la famosa huelga del 49, no sé si han escuchado algo. Bueno, que es como la gran huelga que se le hace a Perón en ese momento, que si bien los trabajadores declaran, digamos, que ellos no le están haciendo una huelga a Perón, sino, digamos, a la patronal que tenían, creo que se le había comido más o menos el 60% del sueldo, una cosa así, es el Perón mismo el que encabeza la represión, y por ahí capaz que habían visto algo de lo que estaban hablando recién, descabeza lo, digamos, todo lo que es Fotio, mete preso a todos los dirigentes, y a su vez la policía, digamos, la policía y todos los grupos que manejan los empresarios, tienen un rol muy fuerte de represión, y hay un trabajador que es asesinado, que era, digamos, como de las comisiones de apoyo, un militante del Partido Comunista, que es secuestrado y asesinado en la comisaría primera, que funcionaba en los sótanos de la Casa de Gobierno, ya vamos a ir para ahí después. Pero es como también un caso como bien simbólico, y que demuestra también, digamos, la relación, digamos, conflictiva que había todo el tiempo, ¿no? Después de esto, Perón les da el aumento, creo que le da el doble del aumento encima que piden, pero también, digamos, con esto, de que, con este mensaje claro, digamos, de que a Perón no se le hace huelga, ¿no? Claro, como partido, digamos, interviene la federación, que está intervenida, digamos, hasta el 55. Claro, sí. Digamos, la huelga dura 46 días. Digamos, Perón es el mismo que él encabeza, digamos, la ley nacional, siendo que él, con los trabajadores, digamos, no era el problema, sino más bien con los dirigentes, que ellos eran los que incituraban todo esto de la huelga, y más que nada por eso. Sí, hay toda una acusación ahí de que son comunistas, infiltrados. Una pregunta, ¿la etapa del peronismo hay dirigentes que provienen que vengan de la FOTE? Acá se han tenido cargos dirigentes importantes. Sí. ¿Puedes decir en el Estado? Sí. En la subordinación, diputados. Sí, justamente cuando Perón gana la primera presidencia en el 46, muchos de los dirigentes empiezan a ocupar, digamos, puestos clave en el gobierno, como sea en la Secretaría de Trabajo y Previsión, también en el Consejo General de Educación. Acá hay muchos de los dirigentes que se los puede ver, digamos, Julián Lofote, que fue legislador también provincial. ¿La persona durante el peronismo? No. No, claro, hubo... Creo que hubo un ministro de Educación también que fue de acá. O sea, digamos, empieza a intervenir también, digamos, por primera vez, digamos, el trabajador dentro del Estado como funcionario, ¿no? Digamos, a partir de eso. Benito Romano también fue diputado también nacional, digamos, que fue secretario acá de FOTE también. Bueno, por ahí, digamos, como el intentado avanzó un poco, para que se vuelva una caminata. Bueno, con la caída de Perón, digamos, va a ser justamente FOTE la que encabeza lo que es después la resistencia peronista y organiza diferentes comandos que hacen sabotaje, interviene de diferentes maneras acá, ¿no? Pero, digamos, también una cosa como bien interesante es de que, digamos, todo el tiempo se está intentando avanzar sobre los derechos que habían conquistado los trabajadores y todo el tiempo responde, digamos, con huelgas que paralizan la provincia y cada vez se va radicalizando más, digamos, lo que es el movimiento obrero, ¿no? En el 59 hay una huelga súper importante, digamos, que se la gana, digamos, la huelga y se da un proceso también de renovación dentro de la misma FOTE, ¿no? Se genera todo un sector, digamos, que está bastante vinculado después con lo que es la izquierda peronista y algunos sectores con la izquierda más marxista, digamos, y en el 63 ganan la FOTEA, digamos, gana la conducción de la federación y la mayoría de los sindicatos, ¿no? Y eso, digamos, como que le va imprimiendo cada vez más a esta cuestión, digamos, un sello muy fuerte de combatividad y, digamos, un rol muy asumido, digamos, de conducir todo lo que es el movimiento acá en Tucumán. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la... que eso también comentaba ahí en la charla, la CGT acá en la provincia en general casi no tenía ninguna entidad, era FOTEA generalmente la que conducía todos los procesos, digamos. Y, bueno, es por eso que se va creando también a mediados del 65, se van, digamos, durante los 60 y los 50, hay un proceso muy grande de crisis en la economía provincial que tiene que ver con la incapacidad de vender la producción de azúcar, ¿no? Digamos, hay como, no sé cómo se dice, como superávit, no sé, de producción y no hay ninguna política para venderla al azúcar desde el Estado ni desde el empresariado. Ahí, digamos, hay un montón de discusiones sobre por qué, sobre el tema. Y en esa crisis, digamos, lo que es como muy notorio es que sigue imponiéndose la FOTEA, ¿no? Y en el 65, ya hay, digamos, todo un clima que a nivel nacional Tucumán es un foco, digamos, que está permanentemente acusando de que es como un foco de subversión y hay una asociación directa entre lo que es el azúcar tucumana con el azúcar cubana y la asociación con lo que tiene que ver la revolución cubana, ¿no? Sí, y por ahí, digamos, eso. Cuando ahora también se han cumplido el 28 de junio del 66, bueno, ahora se cumplen 50 años, del golpe de Estado que va a Onganía y parte, digamos, del proyecto con el que él asume es solucionar el problema tucumano, lo plantean así, ¿no? Y, bueno, justamente, ¿cuál era el problema tucumano? Era la clase obrera súper organizada y combativa, ¿no? Y, bueno, y en eso, digamos, no es casual, digamos, después, el 21 de agosto, dos meses casi después de asumir, decreta la intervención de diferentes ingenios y los termina cerrando. O sea, para ese entonces, Fotia declara que tiene 100.000 afiliados de 800.000 personas que viven en Tucumán, ¿no? O sea, uno de cada ocho tenía directamente, trabajaba en Fotia, que pensaba, la cantidad de gente que giraba alrededor, ¿no? Digamos. Y, bueno, y estos son los números que yo decía, más o menos el 60% del azúcar del país se producía acá y había 27 ingenios. En esa intervención y cierre, se cierran 11 de los 27 ingenios y se calcula que Fotia pierde casi la mitad de los afiliados entre los ingenios que cierran y los otros ingenios que aprovechan y corren a todo lo que pueden, digamos, ¿no? Sí. No es emocionada. No es emocionada. No es emocionada. El cierre ese de los ingenios implica una, digamos, una polarización mayor de la riqueza en manos del edema, ¿o no? Sí, hay una parte de la producción que se va al edema, digamos, para favorecer el ingenio del edema, digamos. Más que nada el ministro de Economía que era Salimé y Onganía, digamos, más que nada querían favorecer, digamos, la producción de azúcar del ingenio del edema. Claro. En otra parte, digamos. Pero desaparecen algunos. Claro. No, lo que pasa es que hay, o sea, cada ingenio tiene una cuota de producción. O sea, el Estado le designa cuánto puede producir de azúcar. Y hay una pelea histórica entre los ingenios de Tucumán o algunos sectores de Tucumán contra los de Jujuy y Salta que son encabezados por Blackier por ver quién se queda con esa, que es como la producción que te compra asegurada, digamos, el Estado o algo así sería. También de los ingenios grandes de acá de Tucumán también, digamos, queremos no policiar, digamos, la producción de azúcar, digamos. Si cierran alguno, mi ingenio, pero... Si cierran alguno que, digamos, que ahí ya va a depender el caso, digamos. Hay algunos que se cierran que son pequeños grupos, o sea, que lo manejan todavía familia. Hay otros que los cierran porque no les convenía seguir manteniéndolo y trasladan la maquinaria a otro ingenio que manejaba el mismo grupo. Por ejemplo, después, y bueno, y hay mucha presión ahí, mucho negociado, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales beneficiarios es el ingenio Concepción, que es el más grande de Tucumán hasta el día de hoy, que crece exponencialmente en ese momento, digamos, ¿no? Pero no absorben la gente que... No, no. Bueno. La gente, digamos, queda, obviamente, quedan sin trabajo, casi 50 mil trabajadores acá en Fugotia, bueno, obviamente, contando a sus familias también. Y hay una migración muy grande de acá de trabajadores para buscar empleo en otro lado, digamos, se calcula que de 200 mil tucumanos emigraron, digamos, hacia la zona de Buenos Aires, que es familia Miseria, a Rosario, a Córdoba, digamos, con la falta de empleo que había acá, digamos, porque el ingenio era la única fuente de trabajo que ellos tenían en esa momento. Sí, bueno, eso, más o menos un cuarto, un tercio de la población se tiene que ir, digamos, ¿no? Y quedan los pueblos fantasmas, digamos, de todos los pueblos que cerró el ingenio que se tienen que ir. Y justamente, bueno, hay que pensar también de Santiago del Estero, de Salta y las otras provincias que también la gente que vive de La Zafra que se queda sin trabajo. Se calcula que más o menos la misma cantidad de gente se tuvo que ir de esas provincias y, por ejemplo, a Engorá, todos los que son las más viejas villas miserias que había antes. Por ejemplo, creo que en la Villa 31 siempre cuentan que todos tienen algún familiar tucumano que vino de esa época, digamos.